Las obligaciones urbanísticas tienen como propósito generar un equilibrio entre los beneficios que se otorgan por edificabilidad a los proyectos urbanísticos y el aporte a los atributos urbanos relacionados con espacio público, infraestructura vial y equipamientos. Gracias a esto y a la aplicación del Estatuto Urbanístico consagrado en el Acuerdo 06 de 2014, el municipio de Itagüí ha beneficiado a la población de los diferentes barrios con la construcción de modernos espacios públicos, que buscan generar más calidad de vida y mejorar significativamente las condiciones ambientales, con espacios públicos verdes, arborizados, zonas recreativas, deportivas y espacios lúdicos al interior de los diferentes espacios urbanos construidos mediante esta modalidad. Algunos parques que han intervenido como obligaciones urbanísticas son. El Parque de la Familia, ubicado en el barrio Santa María número 2, zona norte de nuestro municipio, tuvo una inversión de 1.400 millones de pesos, convirtiéndose en un nuevo espacio recreativo en torno a una sana diversión y generando un gran impacto a la comunidad, ya que este tipo de espacios permiten que niños y adultos puedan aprovechar el gimnasio al aire libre, los juegos infantiles, las zonas verdes ubicadas allí. Otro espacio pensado para los itagüiseños y con una inversión de 420 millones de pesos, es el Parque de Lucho, ubicado en el barrio Las Acacias de la Comuna 5, donde se construyó una placa polideportiva, juegos infantiles y la adecuación del entorno. El Parque San Pablo también hace parte de estos espacios urbanos que han mejorado la calidad de vida de los itagüiseños. Con una inversión aproximada de 306 millones de pesos, los habitantes de la Comuna 4 recibieron un nuevo espacio público con la construcción de escalinatas de acceso, juegos infantiles y un área para realizar actividades lúdicas y culturales, que promueven nuevas formas de participación para el fortalecimiento de la ciudadanía.